Oigan, llevamos cinco días sin agua. Ahí anda una pipa y acá a la vuelta estuvieron llenando cuadras. La de acá del otro cuadro, allá atrás, y esta cuadra no. Entonces queremos que nos llenen el tinajo. Miren qué bendición. Oigan, y pues sí, miren, mi ciudad, a pesar de que vivimos rodeados de muchas lagunas, nos quedamos sin agua. Aquí en la llavecita de la cochera sí nos estuvo saliendo, pero ya teníamos dos días que no salía ni una gota de agua. Entonces fue una bendición que nos llegaran, que llegaran las pipas y nos llenaran el tinaco. Y miren, yo ya tenía mucha ropa sucia que lavar. Y aunque ya me habían llenado el tinaco un día antes, yo decidí lavar utilizando el agua que iba juntando con cubetas que me salía de la llave de la cochera. Para así dejar el tinaco mejor para la regadera y otras cosas. Entonces decidí utilizar mi lavadora como si fuera semi-automática. Puse la ropa de mi niña con la carga mínima de agua. En cuanto empezó a funcionar, hasta ahí le puse agüita. Y solamente aquí lavé la ropita de la niña. La lavé bien y en vez de dejar que siguiera el ciclo de enjuagar y exprimir, bueno yo la estoy sacando exprimiendo con la mano. Porque en esta agua voy a agregar un poquito más de jabón y voy a poner la ropa blanca. En esta ocasión me tocó lavar también las sábanas de mi cama y las fundas de las almohadas. Y las manchas me gusta quitarlas con el jabón varnish en barra. Oigan miren, quería enseñarles que el agua pues no quedó así muy muy sucia. Solo lavé la ropita de la niña entonces voy a poner ahorita la carga de ropa blanca. Y yo creo que voy a tener que ponerle otra cubetita más de agua y más jabón. Pero al último, al último vamos a exprimirlas. Ahorita vamos a estar así para economizar todo el agua posible. Y miren, como la ropa blanca sí era pues mucho más que la de mi bebé. Entonces aquí sí agregué una cubeta más de agua. Una cubeta y media más le agregué. Otro poquito de jabón líquido y también un chorrito de vinagre. Que siempre me gusta agregarle a la ropa blanca. Y fíjense que lo bueno que mi lavadora tiene la opción de que puedo seleccionar alguna parte del ciclo. No lo hace todo completo al menos que yo así lo decida. Entonces solamente pongo ahí lavar. Y solamente lava, no tira el agua. Y es cuando yo tengo oportunidad de sacar la ropa y volver a reutilizar el agua. Y en esta ocasión es como lo estoy haciendo. Y miren, la ropa blanca y la de mi bebita. Me gusta mucho desmancharla con el jabón varnish en barra. Y en esta ocasión así estoy haciendo con las playeras del uniforme de mi niña. Las desmancho muy bien antes de ponerlas a tallar. Y ya cuando termino de lavar la ropa, bueno, otra vez me toca sacarla, exprimirla con las manos. Y ponerla a escurrir para seguir lavando la ropa y al último enjuagar todas juntas. Y si miren, para nosotros fueron 5 días que no tuvimos agua en el tinaco. No hubo presión de agua toda la semana. Como la están pasando ustedes en la ciudad con esta escasez de agua. Acá ya estamos esperando las lluvias. Esperemos que no se tarden tanto. Y fíjense que también otra buena opción hubiera sido lavar la ropa a mano. Pero la verdad es que tenía muchísima, muchísima ropa que lavar. Y pues también tengo una bebé muy chiquita que demanda mucho de mi tiempo. Y así en lo que ponía la lavadora, podía estar haciendo otras cosas. Como la comida, hacer limpieza acá adentro. Porque si bien sí me llevó tiempo estar sacando la ropa. No fue igual que se hubiera tallado a mano. Además de verdad, de verdad. Créanme lo que gasté poca agua. Y fue muchísima ropa la que lavé. Así quedó el agua. Yo sé que no es lo ideal, ¿verdad? Lavar con esta agua. Pero ahora voy a echarla de color. Oigan, y tenía cargando el teléfono. Pero ya lavé muy bien el baño. Y tenemos aquí una jarrita con agua de botellón y una tacita. Y así es como nos lavamos los dientes. Solo abrimos la llave para indispensable. Y ya también lavé muy bien la taza del baño. Le puse ahí los litros para que gastara poco. Pero casi le estamos poniendo agua de cubeta. Y miren, ya barrí los cuartos. Nada más que los tengo cerrados porque se cierra mucho el calor. Pero ya acá está, limpio el cuarto de mi niña. Y también este... Ahí tengo las colchas. Y acá de mi cuarto, ya también barrí, limpié muy bien todo. Y también lavé... También ya barrí, limpié muy bien mi cuarto. Esto es lo que hay en una almohadita. Y lavé todas las abuelas. Toda la basura. Ya saqué las basuras de aquí arriba. Es porque hoy pasa. Y Padme siempre anda aquí conmigo. Y bueno, miren. Aquí está la ropa de la niña. Este vestidito lo traía en la pañalera. Porque ayer se lo puse. Y se lo quité porque fuimos a comer unos tacos. Entonces ahorita esto se lo voy a tallar a mano. A lavar a mano. Lo enjuago un poquito. Y ya cuando lo vaya a enjuagar y a espermear ya lo pongo con lo demás. Aquí está la ropa de color. Allá está la ropa blanca. Ahorita las voy a exprimir. Y ya iba a desechar el agua. Pero me animé a echarle otra poquita oscura que tenía. Miren. Ya es poquita. Ya no le eché más agua. Y ya ahora sí. Esa agua la voy a utilizar para lavar el patio. Yo tengo una perrita. Entonces vean. No he lavado el patio de sus orines. Solo recojo las copos. Pero ahorita con esta agua que me salga aquí de la lavadora. Voy a lavar muy muy bien el patio. Oigan miren. Y con esta agua de jabón que tiró la lavadora. La utilicé para lavar muy bien aquí el patio. Y también alcancé a echarle una poquita acá a la cochera. Aunque eso ya no les grabé. Ahorita les comenté. No sé dónde quedó esa parte del video. Pero al tanque de la taza del baño. Yo agarré dos litros así de agua. Este tenía unas botellas de litro. Las llené muy bien de agua. Y las puse adentro del tanque. Eso ayuda para que pues sube el nivel de agua. Tenga más presión. Y se desperdicie menos agua. Ahora ya por último estoy regresando toda la ropa. Son cuatro cargas. Pero yo las voy a hacer en tres. Y solamente les pongo la opción de exprimir. Es para que ahora si ya muy bien empiecen a enjuagar. A tirar todo el jabón. Voy a exprimir primero toda la ropa. Y al último voy a poner agua limpia con suavitel. Para entonces si ya este es el último enjuague. Y ya otra vez pasarlas a exprimir. Si se fijan ya se me está haciendo de noche. Pero ya estoy terminando. Ahora si ya de exprimir todas las cargas de ropa. Y el agua con suavitel también que me quedó de estas cargas de ropa. La junté y con esa trapea al día siguiente. Solamente le puse un chorrito más de fabuloso. Y la casa quedó oliendo súper rico. Y entonces miren. De esta manera solamente utilicé o llené la lavadora de agua limpia. Solamente una vez con jabón. Y con esa lavé toda la ropa. Y para enjuagarla tiré esa agua de jabón. Y entonces si puse agua limpia. Y con el enjuague. Como aquí están viendo. Ahí si puse dos cargas de agua con suavitel. Para que entonces si quedara ya muy muy bien limpia la ropa. Porque con la ropita de mi bebé. Y con la blanca si quedó ya jabonosa. Entonces ya esa agua la tiré. Y volví a poner agua limpia con suavitel. Para la ropa de color y la oscura. Ya exprimí toda la ropa de color. Y quedó así el agua. Ya no está tan jabonosa la verdad. Y ya es muy poquita. Pero está perfecto. Ya la última que queda es la ropa oscura. Y esa es poquita. Entonces es la que ahorita voy a vaciar aquí. Ya puse a exprimir la última. Allá tiene el candado. Es la última de color. Y solamente aquí escogí la opción de exprimir. Acá ya tengo secando la oscura. Y aquí ya está. La de mi bebé la voy a ir a doblar. Terminamos por hoy. Oigan y si miren. La primera ropa que salió ya lista para doblar. Fue la de mi bebita. Porque aquí para la ropa de mi bebé. Siempre utilicé la primera carga de agua limpia. Tanto para lavar y enjuagar. Entonces ya esta ya la pasé a la secadora. Y a la secadora junto con la ropa de mi bebé. Puse las sábanas. Y las fundas de las almohadas. Que también esas ya subí. Y ya las puse en la cama. Entonces ahora sí. Finalmente ya estoy secando. Y ya en lo que termino de doblar esta. Ya se está secando la ropa de color. Después puse la oscura. Y bueno. Así finalmente terminé de lavar. Me funcionó perfecto. Casi no gasté agua. Y de verdad. Fue bastante ropa la que lavé este día. Oigan y miren. Acabamos de cenar. Mi esposo este. Trajo pizza. Porque yo andaba bien atareada. Solo quedó una rebanada. Y también. Aquí están ellos. Ya doblé la ropita de Mita. Y ya se está secando la que sigue. Oigan y así vamos a despedir este video. Ya cenamos. Ya vamos a descansar. Y déjenme decirles. Que le digo a mi esposo. Que si me cansé mucho. De hecho me duelen las manos. Estoy muy contenta. Que pude lavar toda la ropa. Y de verdad. Que me siento satisfecha o con la conciencia tranquila. Saber de que hice todo mi esfuerzo posible para no consumir tanta agua. De verdad que debemos de cuidar el agua. Y en lo que llueve o se resuelve esto. Que ahorita estamos viviendo aquí en mi ciudad. Pues me va a tocar estar lavando así. Ya está bien inquieta mi bebé. Así es que muchas gracias por quedarte a ver este video. Te mando un fuerte abrazo hasta donde estés. Gracias por tu apoyo. Por cariño y comentarios. Y nos vemos en otro video. Bye. Adiós. Adiós. ¿Puedes decirle a la niña? Adiós. No quiero darme bebé. No me da la pandilla. No me da mucho feo.